No me explícala a tu mami, que los chavos que me busco no vienen de la calle, tú sabes la que hay. Tú dile que yo ando ready, porque en la pista cualquiera se cae, se cae. Estoy muriendo en este abismo, yo sé que te pasa lo mismo y es que yo siento que eres tú la que me lleva a la nube, me baja, me sube, baby yo siento que tú debes estar aquí encima de mí baja y sube. Yo te quiero, no lo jude. Eh, dile a tu mami que tome en cuenta, a mí lo del malandro ni me siente y que nunca está de más que te consienta reggaetón y no sé cómo. Siempre la mata, necesito promoción de muñas como tú y yo me las como. Profe, R, J, S, G, Y. Cuando provocaste al DJ, cuando hiciste que otra vez yo me empastille, cuando me convierto en otro, cuando me flecho tu rostro. Cuando a mi FN le enganché un extender, te pones cachón, eres mi musa componiendo a los mejores del mundo, como Coscu y Kendo. Estoy follando, no fuimos entendiendo, baby, tiempo al tiempo. Yo siento que eres tú la que me lleva a las nubes, me baja y me sube. Bebé, yo siento que tú debes estar aquí encima de mí baja y sube. Yo te quiero, no lo jude. Yo te quiero, no lo jude. ¿Quieres alejarnos? Yo te juro que esto es eterno. Por ti gasto las tintas y los lápices en el cuaderno. Las cartas que escribí fueron en vano. De nuevo las volví a escribir pa' dedicártelas. Y encima un piano. Sentimientos de amor, como canciones de alones. Yo sé que tú no me perdones, que esta villa está cabrona. Te vas a arrepentir cuando entiendas mi sentir. Tú eres la única que yo me muero por desvestir. La que me guarda la herramienta, la que nunca chambea. La que siempre está conmigo si la cosa se pone fea. Oh, mami, estoy bajando un ticket legal. Y los trabajos se los dejo a Adrián, si hay que bregar. Yo siento que eres tú la que me lleva a las nubes, me baja y me sube. Bebé, yo siento que tú debes de estar aquí. Encima de mí, baja y sube. Yo te quiero, no lo dudes. Yo te quiero y no lo dudes. Yeah, yeah, yeah. Mr. Easy Punchline, Mr. Easy Punchline. Mr. Easy Punchline. Gracias.